Hablábamos acerca, al iniciar esta jornada, del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes el pasado martes y a lo largo de la anterior semana hemos ido desglosando cada uno de los puntos de este informe importante para el país. Y por supuesto, seguimos hablando de este tema y es por eso que hemos invitado a la Viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Viceministra, primero, Alcolcito. ¿Cómo está? Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Para mí un gusto estar acá en Avia Ayala. Y bueno, pues ya con esta información, esto que señalabas, el informe del GIEI, de este Grupo Interdisciplinario de Expertos, que ha posibilitado también y que ha ratificado en todo caso lo que habíamos señalado, las graves violaciones a los derechos humanos, las masacres, las ejecuciones extraoficiales, estas ejecuciones sumarias que se han presentado en este periodo que ha sido investigado, recopilado, que se han tenido más de 400 entrevistas, estamos hablando entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, conforme se había establecido. Ahora, Viceministra, uno de los capítulos era justamente, además de corroborar que en Sacaba y en Sencata hubo masacres, el tema de la... el imposibilitar el trabajo a los medios de comunicación. Esta casa televisiva ha sido víctima de hostigamiento permanente por grupos paramilitares, la presión del gobierno de facto y así innumerable cantidad de periodistas, medios de comunicación independientes. Durante este periodo, me gustaría poner en contexto, Diego, este del 1 de septiembre al 31 de diciembre, que es donde el grupo trabaja, se evidencia todas estas violaciones a los derechos humanos, que ha sido establecido además por el gobierno de facto sin que haya llevado adelante, sin que haya ejecutado hasta el último día, no ha ejecutado, sino ha sido el 23 de noviembre, ya cuando ingresa el presidente Luis Arce. Se evidencian también, y lo que habíamos denunciado, este tipo de limitaciones a la libertad de prensa, la libertad de expresión, la criminalización a través del decreto, usted recuerda muy bien, la libertad de expresión. Dentro de ello también están contemplados, dentro de este informe de más de 400 páginas, están contempladas todas las denuncias, las restricciones, a quienes desarrollaban la cobertura, que es lo que han buscado, medios alternativos. Los medios de comunicación, Diego, y lo dice la misma experta del grupo del GIEI, cuando le presionan, si bien ella menciona y dice, no vamos a referirnos al supuesto fraude y golpe de Estado, pero se genera en ese contexto, menciona, los medios de comunicación no hacen referencia al contenido, pero sí a la forma de titular, a la forma de referirse, que esto no contribuye, más aún si estamos en un periodo de tensión. Y ahí me voy a referir, por ejemplo, al rol que han jugado los medios de comunicación en ese periodo. Si bien no se podía y no se daba la cobertura a los grupos que se encontraban, a la población que se encontraba movilizada, por el respeto a la democracia, por la huipala, por las mujeres, porque se han cometido violencia hacia las mujeres, sobre todo a las mujeres indígenas. Y también estoy en el informe del GIEI. Los medios de comunicación no han contribuido a que podamos tener una información responsable, en el sentido de que, usted recuerda el fuego cruzado, se intentaba volar la planta de Sencata. Había un editorial que comparaba, Página 7, le digo con nombre, incluso con Hiroshima, que genera este tipo de información en determinado momento. Obviamente, ahí no había libertad de expresión, libertad de prensa, que es un derecho humano, era de hecho criminalizado. Se querían matar entre ellos. Cuando hoy evidenciamos un escenario distinto, que lo habíamos denunciado, no solo en el informe del GIEI, sino también en otros informes de distintas instituciones, organismos. Usted recuerde la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, usted recuerde el mismo informe de la Defensoría, pero no vamos a ir a otros, el CPR, el CELS, entre otras instituciones que han mencionado estas masacres. Y además las hemos visto. Los testimonios, son testimonios muy tristes, desgarradores los que se refleja en este informe, de tortura, de agresiones sexuales, el tema racismo, el antiindigenismo, en fin, hay tanto por revisar. Esto tiene que ser un precedente para nunca más vivir este tipo de momentos. Basándonos en este precedente, que es el informe del GIEI, ¿qué acciones va a tomar el gobierno nacional para cumplir con las recomendaciones? Una de ellas era, y usted hacía mención, el tema del racismo, esta cumbre contra el racismo, que es una de las recomendaciones del GIEI, porque se vio una fuerte incidencia racial en los mensajes, en los discursos de los actores políticos del momento, reflejados también y fogoneados por algunos medios de comunicación. ¿Qué se va a hacer de aquí en adelante? ¿Se va a también procesar a quienes sean responsables de las ya reconocidas ahora por el GIEI masacres, en Sacaba y Sencata, por ejemplo? Son más de 30 las recomendaciones, 36 para ser precisas, las recomendaciones que señala este grupo de expertos. Y cuando el presidente Luis Sarsis recibía, decía, vamos a trabajar en ellas. Es importante las recomendaciones cumplir las mismas, muchas de ellas ya las estábamos trabajando. El censo de los familiares, de las víctimas, también ya están en ejecución. El CEPDAVI es el que está llevando adelante este censo. Este censo que nos permita desarrollar y cumplir también con las recomendaciones que es verdad, justicia y reparación integral de todas, de todas las víctimas. También hemos hablado de esta cumbre que mencionas, que considero que es uno de los aspectos también importantes, en el sentido de que nosotros necesitamos esa unidad, esa reconciliación, que lo han venido señalando distintos actores políticos. Estamos completamente de acuerdo. Es importante la reconciliación en nuestro país, después de lo que ha significado el golpe de Estado. Pero esta reconciliación es con reparación. Verdad, justicia y reparación integral. En ese contexto es en el que se tiene que llevar adelante este tipo de procesos. Se ha vulnerado los derechos de las mujeres, de las mujeres indígenas, la huipala, la quema de la huipala, las mujeres han salido, la población ha salido en defensa de ello, sin el mínimo respeto. El uso desmedido, eso sí hay que mencionar. A partir de ahí llega la reforma y la crítica. Reforma de la justicia, sí. Reforma de la justicia no es un conflicto que lo tengamos desde ahora, lo hemos tenido siempre. Pero en este periodo, el papel de la justicia del Ministerio Público se ha cuestionado. El rol de las Fuerzas Armadas, el uso del armamento, porque aquí había una determinación de ir contra el pueblo boliviano. Ahí estamos hablando de las masacres, de las ejecuciones extrajudiciales, del asesinato, de esta muerte de nuestras víctimas. No son en total las 38 que menciona el informe y tiene que haber justicia para las 38 víctimas. El rol de la policía, se cuestiona también los abusos de la institución policial. Si nos vamos a ir refiriendo, si quiere, a Montero, que se genera un enfrentamiento entre civiles, en Montero se cuestiona el accionar, o en este caso la inacción de la policía. Vamos con Sacaba, con Sencata, ahí existe el uso de armamento y alguien tuvo que ordenar. Por eso hablamos del juicio de responsabilidades. Ahí está el decreto 4078 que daba esa inmunidad de matar a las Fuerzas Armadas. Entonces hay muchos elementos que tienen que ser analizados, Diego, en el contexto, en el contexto en el que se ha generado, en el que se ha presentado. Con armamento que llegó de dos países, además. Con armamento. Con el armamento, esto está en etapa de investigación, las agresiones de grupos parapoliciales, lo dice el informe, que también hay recomendaciones a propósito de eso, la Unión Juvenil, bueno, gruseñista, la Resistencia Juvenil Cochala, que ha cometido abusos, y ahí están en las imágenes, además, contra las mujeres, mujeres indígenas con hijos que se movilizaban, que es parte del derecho que tiene uno también a poder expresarse. Y bueno, hay varios elementos, Diego, que realmente le digo, son testimonios desgarradores que se han visto en este informe, que se han presentado, y que corresponde a partir de eso, en ese sentido y en ese contexto, decía, verdad, justicia, reparación integral para todas las víctimas, está el censo, las recomendaciones que hay que trabajar en temas de la reconciliación de esta cumbre, que nos permita también respetarnos, tenemos normativa en el país, el tema del racismo, y bueno, ya corresponde también, y está en instancias, ya lo hemos visto, el tema de la justicia, ¿no? Un juicio de responsabilidades para quienes corresponda.